Para mí no hay fábula más parecida que el cuento de los tres chanchitos. ¿Se acuerdan del cuento de los tres chanchitos? Veo muchas mujeres aquí, algunas serenabuelas como yo, y seguramente sabrán que el cuento de los tres chanchitos arranca con tres hermanos que no se ponían de acuerdo en cómo construir la casa. El más holgazán, el más vago, construyó una casa de paja rápida cuando el lobo empieza a soplar, se la llevó puesta. El del medio, aquel que juega en este Parlamento a la institucionalidad y a las modificaciones, construyó una casa de madera y sopló, y claro que sopla, el lobo sopla, sopla en la crisis, sopla en el hambre, sopla en la necesidad de darle cobertura, cobijo a un pueblo que lo necesita de parte del Estado. Finalmente, señor Presidente, la única casa que tenemos que cuidar en nuestra democracia es la casa común, de bases firmes y sólidas. Incluso en las antípodas hubiésemos preferido que venga un proyecto de ley sólido, que vengan los representantes del Ejecutivo, el Ministro de Economía, el Jefe de Gabinete, que no tiene ni siquiera el decoro, que venía a defender sus ideas y principios fundantes. ¿Sabe qué? Me animo a decir que el hermanito menor, ese justamente holgazán y bastante vago, es Javier Milei, que intenta llevarse puesta esta democracia. Gracias, señor Presidente.